No hay nada, a ti te gusta morir con la verga adentro, no? Ok, estoy grabando, cállate, fuck you. No, también te dan la ropa blanca. Importa papi, eso no importa, aquí con la negra y la blanca no te van a pegar ni más ni menos. Y eso se ve igualito. No, en las sombras no te ves con la negra. Si se ve. Mira, nadie llegó al bujo blanco hoy. Y nadie llegó aquí tampoco. Mateo. Marqué uno, lo vieron en el mapa. Tengo dos aquí dando la vuelta, los mate a los dos. Ya dos muertos, los mate. Yo marque uno del mapa, está ahí en la cajera. No, no, está abajo, está abajo. Ya lo maté, ya lo maté, ya lo maté, ya lo maté. Me mataron detrás, Black Dragon. Famu, está ahí en la cajera, está en la cajera Famu. Por el gato, por el gato, están por el gato. Vas a plantar Famu. Vas a plantar, vamos a plantar. Dale. Me mató el güey. Va, 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 va. Lo maté, lo maté, lo maté. Lo maté Famu. Se van a tirar, tienes el beacon ahí. Ahí, ¿oíste? Donde tu he muerto yo. Ahí le tiró una granada, ponde caiguesada. No, 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 no. Ahí está bajando, ahí está bajando. Claro, no, 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 no. Mira, están desplandando. Mira, están desplandando. ¿Qué? Te aplaudo. Exacto. Ahí va. Alba. Vale, ahí va bien. Lo tenía que SSC. Ahí va a luchar con la ayuda çıkarse alllygo. Lo habrán puesto otra vez, no creo. Sí. Ah, no, no, no. No es el equipo. Eso v lagi. Meirementaron las latinas al día. No, no. ¿Por donde, Famu? No, vale. Hablate tarde, es ese... A interior. Ahí está ahí uno. Verga, Dragon, ¿qué haces? Debe venirme. Oh my god. Me tenías al lado. No, no te había visto. ¿Están defusando? Por ahí, por ahí, por ahí. Pero avísame papi que te mataron. Solo que yo te creí. Te lo dije, te lo dije. No, no te escuchás. Yo ya no te escuché. Ok, pero estás donde? No, no. El tipo estaba ahí. O sea, yo vi... Si, si se puede revivir, ¿cómo que no? No se puede. Verga, yo te iba a revivir. Yo te vi muerto ahí, Marika. Yo dije, no, por aquí hay uno. Como tú no hablas mucho, yo ya sabía. Pero no sabía por qué lado. Ah, fue, fue, fue. Ya lo vi. Oh, hay otro. Arriba. 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 Allá, está muerto, está muerto. El de arriba. Está reviviendo, está reviviendo. Muerto uno. Ahí vieron, aquí a la izquierda. Muerto uno. Muerto todos. Planten. ¡Ey! Todos muertos, todos muertos. Me mataste a mí, mamá huevo, que todos muertos. No, había uno en el piso, Marito. ¡Ja, ja, ja! Mamá huevo, estás loco. No, no, yo sé, pero eso estaba muerto, mamá huevo. No, yo lo maté, huevo. Está enfermito, fama. ¡Aquí vienen todos, ve! Vienen todos, vienen todos. ¡Epa! ¡Ahí entonces! ¡A la mierda, pa! Abrí un amarto ahí, avión. No me vayan a joder el score, mamá huevo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! 8-0, yo creo que no lo dejemos así hoy. ¡Ay, ay, coi! Vamos a hablar de fuce porque... El único que está serio es Alejandro. ¡Ja, ja, ja! Tu viste donde fui yo a parar, ¿no? Y sabía que ustedes me iban a matar, mamá huevo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, coi! Te vimos, te vimos a haber dejado muerto. ¿Cómo? ¡Ja, ja, ja! Yo estoy como enamorado, ¿no? ¡Cámbelo, cámbelo, cámbelo! Yo voy para la construcción. Le dijeron live, ¿no? Ya no pudo lanzar misil porque con esa mariquera ustedes... ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, mira dónde pegó! ¡Qué fucking mierda son ustedes! Eso fue un fe total, ¿eh? ¿A qué fue que yo le hice así? Que le pegué el misil y maté uno a los live. Por aquí nadie, por aquí nadie. Apartamento uno. Apartamento uno. Apartamento uno. Apartamento dos. Aparte tres. Ahí otro, ahí otro. Sí, sí, yo sé. Quedó el otro. Qué puta, no jodas. Me llegué. Falto uno, este. ¡Lol, marico! Están todos aquí arriba. ¡Ja, ja, ja! Están los cuatro ahí. Pero te voy a atacar, gato. Te lo deje bien. Pero no lo veo, marico. Ya lo vi. Me llegaron aquí, me llegaron aquí. Mira, justo al frente estoy. ¿Cuántos? Uno, uno. ¿El patrillo eliminado o no? No, no, no. Están ahí, marico. Apartamento. A ver si le gano apartamento. Ya lo vi. Muerto uno. El sniper seguramente. Ahí viene, lo regieron. Me quedé sin balas, si no lo hubieran matado. No, 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 no. Ok, bueno. ¿Revivieron otra vez, weón? Ahí está, ahí está. Sí, sí, sí. Ok. Hay otro. Sí, yo sé. ¿Patrillo eliminado o no? Otro que enemiga, sí, sí. Ok, vi. ¡Lol, marico! Le diste el tiro, marco! ¿Cómo que patrillo eliminado, weón? No, pues que patrillo eliminado. No, pues que patrillo eliminado. No, no, no. No tiene el icon ahí arriba. Tú ven, lo matan. Otra vez 8-0. Hostia, marico. Lo ha quitado esta baña. No, 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 no. Venga, déjame aquí, mamá, weón. No, no, f***ing escadrón. Tírate, que no hay vidrio. ¿Estás grabando, ya? Sí. Ey, viene por aquí, ve. ¡Están aquí, están aquí abajo, los dos! No, 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 no. Necesito un ametrallador, weón. Este mamá, weón, vive pa' acá donde estoy yo. No vi nadie Yo lo mate los dos Están disparando Ya lo vi en el bus Autobus 1 Uff que tiro Ah que tiro Te lo dejé bajito Maripú disparo en la cabeza con la mano ¿Qué pasa viejo? ¿Qué pasa viejo? Mira te voy a dar a ti con la mano No no quédate quieto ¿Qué es lo que tú quieres? Otro más que hay que hacer Yo 4-2 Están aquí Están aquí Espera mamá Mira Claro tú lo vas a matar Lleva Espera espera para salir contigo ahí Espera matándolo Esperate yo lo voy a matar La joda Me mataron como un huevón ahí Tú eras una mierda papi Tú eras una mierda Tú eras una mierda Ah yo tú soy No namely Me mataron como un huevón ahí No No No